Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Hoy os presento la videoguía del Centro Histórico de Yuc Mayor. Nuestra visita comienza en el Monumento a los Zapateros, en la Puerta Occidental de Yuc Mayor, industria que hizo crecer económicamente durante el siglo XX a esta bella ciudad. Aquí bebían la cura en 1927, del siglo pasado. Visitar Yuc Mayor en miércoles, viernes o domingo tiene premio. Conocer el mercadillo a lo largo de sus calles. Nos acompaña en la visita Matías Tomás, consultor turístico y un gran conocedor de Yuc Mayor. Habas saladas. ¿Quieres? Habas saladas. Buenísimas. Visitamos la oficina de turismo de Yuc Mayor. En realidad, donde deben de comenzar todos los recorridos de esta ciudad. Además, nos contarán las rutas accesibles con silla de ruedas. Visitamos la iglesia de San Dieret, del siglo XVIII, en la que todos los viernes se puede disfrutar de un concierto de órgano en directo. Nos encontramos en la iglesia de Yuc Mayor y vamos a escuchar un concierto de órgano precioso. Con los ecos del concierto de órgano. Y con la magia de la noche que imprime a todas las ciudades y también a Yuc Mayor. Despedimos esta bella ciudad mallorquina. Deseando que os haya gustado tanto como a mí. Soy Mirel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y a través de mis redes sociales y a través de mis redes sociales y a través de mis redes sociales.